Gracias. Pues muy buenos días a todos. Sean bienvenidos a esta séptima Comisión Edilicia de Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción. Martita, ¿nos puedes hacer favor de leernos el orden del día? Sí, con todo gusto. Perdón, se me olvidó mencionar la fecha. Hoy, 21 de abril del 2021, tendremos nuestra séptima Comisión Edilicia de Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción. Adelante, Martita. Siendo las 11.09, iniciamos con la sesión 7 de la Comisión Edilicia de Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción. El orden del día es el registro de asistencia y declaración de corum. Propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Revisión sobre caso de la ciudadana Mónica Orozco Flores, Director de Fomento Deportivo, Actividad Física y Recreación. El punto número 4, revisión del acuerdo legislativo 1759-LX2-20, mediante el cual exhortan a los municipios que aún no hacen uso de las herramientas de test data para que, en colaboración con Instituto de Transparencia e Información Pública y Protección de Datos Personales, ITEI, la implementen. Y el punto número 5, puntos varios. El 6, clausura. Muchas gracias, Marta. Bueno, quiero dar la bienvenida a la licenciada Alejandra... Ay, se me fue el apellido, Ale. García González. Ay, perdón. A la licenciada Alejandra García González, Oficial Mayor Administrativo del Ayuntamiento. Gracias por estar con nosotros, Ale. También quiero dar la bienvenida a la licenciada Ana Paola Arias, Jefe del Departamento de Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción. Bienvenida, Paola. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días. Bueno, pues, en el primer punto tenemos el tema de la ciudadana Mónica Orozco, directora de Fomento Deportivo. ¿Me permites, Carmelita? Sí. ¿Tomar asistencia primero? Ah, sí, perdón, perdón. Sí, adelante. Bueno. ¿Ciudadana María del Carmen Gallegos de la Mora? Presente. ¿Ciudadana Norma del Carmen Orozco González? Creo que justificó. Muy bien. ¿Ciudadana Luz del Carmen Martín Franco? Estaba ahorita conectada. Presente. Ah, gracias. ¿Ciudadana Blanca Estela de la Torre Carvajal? Presente. ¿Ciudadano Héctor Medina Robles? Presente. Y, ¿Ciudadana Marta Gómez Villegas? Presente. Bueno, pues, nos encontramos... ¿Cuántos? Somos... ¿Cinco de seis? Cinco de seis. Así es. Adelante, Cofi Denta. Por un legal, podemos iniciar. Pues bien, iniciamos con el punto número uno. Les decía que es el tema de la ciudadana Mónica Orozco, directora de Fomento Deportivo. En la comisión pasada les platicábamos que hubo una denuncia ciudadana por parte del señor... Por favor, recuérdamelo, Chela, si me hace el favor. Ah, perdón, también se acaba de integrar con nosotros la licenciada Arcelia Carranza, directora del órgano interno de control. Bienvenida, Chela. Carlos Valdivia, Carlos Alberto Valdivia, este señor presentó una denuncia ciudadana en contra de la ciudadana Mónica Orozco, directora de Fomento Deportivo. Yo invité a la licenciada Arcelia para que me dijera, pues, qué procedía en este caso, qué es lo que íbamos a hacer. Entonces, ella me dijo, nos dijo a todos en la comisión pasada que lo conducente era turnarlo a oficialía mayor. Es por eso que... Sí, adelante, licenciada. Bueno, en esta ocasión no tengo yo una denuncia como tal. Únicamente me están preguntando el seguimiento que se hizo a una solicitud que presentó ante el presidente de la comisión de deporte. Cuando yo tuve una denuncia fue en el 2020 y hice lo conducente, porque sí fue una denuncia. No fue por parte de ningún ciudadano directamente aquí en la Contraloría, sino que fue a la Contraloría del Estado. Ahí me llega por la Contraloría del Estado y yo hago lo conducente a esa denuncia. Entonces, ahora hay una... Fue un escrito, una petición de que subieran eso a Cabildo y fue cuando se dieron cuenta. De hecho, a mí sí me llegó una copia, pero de manera informal. Él me la entregó sin venir dirigida a mí ni nada. La recibimos, pero para dar seguimiento o como para tener conocimiento. Entonces, el día 25 de marzo, sí él viene y me pregunta qué se ha hecho acerca de esa denuncia. Digo yo que no hay una denuncia como tal, pero que si él la quiere interponer, puede hacerlo en cualquier momento. Y ahí lo que yo hago, porque me pregunta del seguimiento, mandé un oficio a Luis Arturo. No ha tenido respuesta para yo comunicarla también a él. Pero una denuncia por parte de él no existe en el órgano y también. Es todo. Gracias. Bueno. Adelante, Marta. Sí, nada más pedirles, comentarles que tenemos de invitada a la regidora Berta Espinosa, que está aquí con nosotros como invitada. Le damos la bienvenida. Bienvenida. Muchas gracias. Buen día. Buen día. Buenos días. Buenos días. Licenciada Arcelia, la comisión anterior, la semana antepasada, platicábamos exactamente eso que nos acaba de comentar hace un momento. Y, pues, decidimos invitar a la licenciada Alejandra, oficial mayor, para que nos diga qué procede en este caso. Qué es lo que vamos a hacer, ya que, pues, ella es la jefe del personal. Entonces, por eso está invitada Alejandra, para que nos diga si ella ha tomado algunas medidas o lo turnó a alguna otra dependencia. Adelante, licenciada. Adelante, licenciada. Gracias. 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 Muchísimas gracias. Pues, bueno, un gusto. Perdón. Tenemos, tenemos nosotros problemas, si nos permiten, con el audio. Sí, el volumen de nuestros equipos ya está checado, pero, a ver, permítanlo. ¿Usted sí nos escucha, doctor? Sí, y el municipio dice que sí se escucha. Sí, nosotros, no sé si fue por lo del problema de interferencia, pero sí, sí escuchamos. Vamos. Yo escucho perfectamente. Yo también. Yo también. Ahí ya, pueden, por favor, a ver si ya las escuchamos. A ver, Ale, ¿sí me escuchan? Ya. Adelante. Adelante. Gracias. Gracias, Carmelita. Pues, bueno, un gusto para mí estar en esta comisión. Si era de mi interés participar, ya que yo también estoy en este asunto de esta, pues, esta petición, esta denuncia, esta inconformidad del ciudadano Carlos Valdivia. Volviendo al tema, y me queda claro que esto ya lleva más de un año y definitivamente no se le ha dado solución. Esto ya se hizo, ahora sí, como luego dicen, se nos hizo bolas. Entonces, ya para terminar y no volver a lo mismo, me quedo con lo que dijo Ale, que es nuestro oficial mayor, que es presentarse, como lo marca el artículo 112 del Estado de Jalisco, de incompatibilidad de los actos públicos. Ok. Es presentar la denuncia de manera oficial. Tú comentabas, Ale, que es presentarse contigo, evidentemente con su credencial, para acreditar, ahora sí, que es su persona. ¿Y qué más sería? Lo que él tenga, pero sí mostrarte su INE, ¿verdad? Sí, es muy claro, dice, el oficial mayor o quien haga sus veces en los poderes legislativo y judicial, así como en los municipios del Estado y empresas descentralizadas, pre-identificación del denunciante, asentarán de inmediato la ratificación correspondiente. Cuando algún servidor público se ha llamado a desempeñar otro puesto, en ese sentido, es donde entra la pre-identificación y ratificada ante el oficial mayor. Y ya de ahí, vemos que procede en función de lo que él presente, pero sí tiene que ser a través de las... Pero, claro, es más. Porque las anónimas no producen ningún efecto. Y como yo no estoy enterada oficial... ¿Dios más o menos? No escuché. ¿Mande? No la escuché, perdón, es que tenemos interferencia, como que aquí no se agarra muy bien, estoy en mi oficina. Ok, Ale. Mi pregunta es, una vez que... Betty, es tu internet... ¿Tienes una respuesta para tú decirlo? Betty, es tu internet porque no se escucha claro tu conversación y se corta. Se corta, Betty. Tu voz se corta constantemente. Creo que ya me escuchan, ¿verdad? Sí. Ah, ok. Ale, gracias. Perdón. Te decía que una vez que él presente con los documentos que tú requieres, que es el INE, y en base a eso las pruebas que él tenga para levantar dicha denuncia, más o menos, ¿cuántos días procederán para tu respuesta o es en base a lo que él te entregue? Sí. Si él tendría que presentarme la evidencia, se analiza la evidencia, igual yo me voy a seguir basando en la ley de incompatibilidad para los servidores públicos, y en función de lo que él presente vamos a proceder a lo que los artículos nos marquen, en función de la evidencia que él presente. Y así es necesario turnarlo a comisión o, en su defecto, hacer uso de algún otro artículo. Todo va en función de la ley de incompatibilidad. Ya yo notificaría ya de manera oficial a él con copia de las instancias que tengan, en este caso, algún asunto porque la ley lo solicite de esa manera. Bien. Ok, ya leí. Aquí, y no menos importante, él ya hizo la investigación por medio de transparencia, más bien la solicitud. Nosotros tenemos, yo por ejemplo aquí tengo un documento que él nos presentó a la comisión de deporte desde el día 12 de enero de este año, pero hay otra más atrás. Aquí la pregunta es, si se llega a reconocer que se incurrió en una falta por parte de ella, que realmente esté comprobado, ¿qué se haría si esto hace más de un año que está, ahora sí que está en by, por decirlo así, aunque no haya una denuncia como oficial, pero realmente no se ha dado un seguimiento como tal? ¿Qué procedería? Pues es que a partir de que yo recibo es cuando yo doy seguimiento, primero. Después hay que checar, porque hay otro artículo de la incompatibilidad, que cuando surgen cargos, dando que sí se ve que hay una incompatibilidad, si surgen cargos y empleos por cargos, es muy claro el artículo 26, las incompatibilidades que surjan por cargos y empleos municipales con alguno de los poderes del Estado, que creo el caso, las analizará y resolverá el primero que haya expedido el nombramiento. En caso de que exista, yo tendré que notificarlo en este caso a quien expidió primero el nombramiento, que no soy yo. Y ahí se deberán hacer cargo. Y ellos tendrán que informarnos en qué iría el procedimiento. En caso de que se compruebe, ese artículo 26 es el que me faculta la notificación al quien expidió primero el nombramiento, que es el origen de donde ella ya estaba empleada. Excelente, Ale. Muy bien. Ah, perfecto. Entonces, para ver si en una de las denuncias tiene el teléfono de él, para que haga lo pertinente y sobre todo que se le dé seguimiento. Yo lo expresé en una de las comisiones, que se haga lo correspondiente. Si no hay sanción, pues que no se haga lo correcto. Y si existe, pues también que se haga lo correcto. A mí me llama la atención porque yo no sé si realmente ella tenga un horario. Se ha manejado, incluso cuando estaba Freddy de síndico, bueno, el licenciado Alfredo, él comentaba, no, pues es que no hay un horario. Y es que sí hay un horario. Y es que los directores también trabajan los domingos. Nosotros sabemos, Ale, tú como oficiales mayor, sabemos que muchos directores no pueden tener un horario. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el director de Protección Civil jamás va a tener un horario por sus funciones. Fomento Deportivo no tenía un horario por sus funciones. Me queda claro porque, por ejemplo, en las fiestas de abril, que ahorita ya va el segundo año, que no hacemos actividades, pero se hacían torneos, se hacían carreras, se hacían competencias. El tema, en el caso de seguridad pública, jamás va a tener un horario. Me queda claro que en muchos servicios municipales no hay un descanso. ¿Por qué? Porque el fin de semana se puede requerir un servicio y no te lo pueden negar. Entonces, yo a mí sí me gustaría, bueno, en base a esa investigación, que sí tuviéramos a bien decir que también los directores, pues sí tienen un horario, pero tampoco tienen un horario. Eso también, yo creo que parte de la investigación o parte de lo que vas a hacer tú, Ale, ahí lo vas a plasmar. Hasta aquí sería mi comentario. Veremos la forma de si tenemos contacto con Carlos Valdivia para que ya se le haga de manera formal esta denuncia y que proceda lo que tenga que proceder. Muchísimas gracias. De acuerdo. Por nada. Gracias, regidora. Adelante, Blanquita. Muy buenos días a todos. Yo nomás para que me quede un poquito más claro. Entonces, el asunto no es que no se le haya dado seguimiento y que no se haya dado respuesta a la persona, sino que por el conducto que él lo ha realizado, no ha sido la manera para que se le pueda completar una denuncia. Nomás quería como que me quedara claro que sí se le ha dado respuesta, pero para que él le puedan atender su denuncia no ha sido el conducto por quien él lo ha solicitado. Pero que sí se le ha dado encima. Más bien, Blanquita, a él nadie le dijo cómo es el canal correcto para solicitar esto. Hasta apenas hoy se está viendo cuál es lo viable para que él pueda presentar la denuncia. Realmente no ha habido seguimiento porque nadie le dijo, oye, ciudadano, tú tienes que hacer esto, esto y esto. A lo mejor él desconoce el tema que nos dice Ale, que son los artículos del 112, a lo mejor lo desconoce porque es un tema normal. Entonces, más bien, creo que no se le canalizó de manera correcta, porque este tema ya trae muchísimo tiempo. Lo vimos en la comisión de administración, lo vimos en el tema de deportes. O sea, ha estado circulando la bolita y ya, pero ahorita por eso yo le decía Ale, si este es el canal correcto, esta es la vía correcta, esto se tiene que hacer. Entonces, nada más es comunicar con él o quien tenga contacto y se hace lo pertinente. Ok, bueno, nada más entonces sí como ciudadano, pues también documentarnos para poder hacer los trámites, porque a veces también como ciudadanos creemos que el trámite está completo y concreto. Entonces, hay cosas que se basan en la ley y pues sí, a lo mejor que él también como ciudadano, yo entiendo que a veces no tomamos los medios o desconocemos, pero bueno, ya me quedó más claro. Muchas gracias. Bueno, yo como les decía, no hay una denuncia como tal, perdón Ale, no hay una denuncia como tal, así es. Pero igual, al momento de que desde la vez anterior, el año pasado, la turné yo a oficialía, pueda ser que ahí, en ese preciso momento, Ale notificara a la persona, al momento de también pasarlo a la comisión, notificara a la persona que se presente y lo haga directamente. Porque la denuncia en ese momento llegó por la Contraloría y pudimos haber completado el trámite. Porque, al final de cuentas, la persona o las personas, ciudadanos, no estamos enterados de todo lo que dice la ley. Sin embargo, sí utilizaron el medio, que fue la Contraloría, y la mandaron para acá. Ale. A ver, nada más saqué una aclaración. Lo que estamos analizando hoy es una solicitud de Carlos Valdivia. En su momento, lo que se turnó aquí a nosotros, por parte del órgano interno de control, no venía de un ciudadano. Era de la dirección del área de denuncias, y en su momento, se contestó, se notificó y se metió a comisión de administración. Así es. Perfecto. O sea, se le dio seguimiento, pero no era una solicitud de Carlos Valdivia. Ahorita estamos hablando de una solicitud y el procedimiento es diferente. Así es. Sí se atendió y se metió a comisión. Pero aquí el procedimiento es diferente porque estamos hablando de una solicitud directa de un ciudadano. Y la otra no era un ciudadano, era un órgano. Así es. Es lo que yo comento, que no tenemos una denuncia como tal en ningún lado, ni contigo ni conmigo. Únicamente una solicitud de información con los regidores. Pues yo nada más me queda una duda. No sé si la Contralor me lo pueda aclarar. Si algún funcionario público está incurriendo en alguna falta y no existe una denuncia, no pasa nada. No existe la falta. O sea, porque se ha ventilado esta situación. Yo recuerdo que en una ocasión el regidor Enrico Berto lo ventiló en Cabildo. Ya se ventiló en comisión. Ya vino de Guadalajara un documento que hacía alusión a lo mismo. Ya un ciudadano intervino y no ha procedido nada. Perdón. Y yo pregunto, si no se hace el procedimiento con el ABC, aunque haya falta, no se hace nada. No procede. O sea, aunque el ciudadano, el servidor público esté cometiendo una falta, no se le va a sancionar porque no se utilizaron los canales debidos, porque no se utilizaron los documentos adecuados. Qué sé yo. Pero es un secreto a voces que es una falta. Entonces, pues, hay que contactar a esta persona para que haga lo que están diciendo que se debe de hacer y que se proceda a lo que sigue. ¿Les parece bien? Así es. Creo que la pregunta la dirigías a mí. Bueno, la ley es muy clara y dice que si alguien va a desempeñar otro puesto, deberá notificarlo. Entonces, aquí es cuestión de cada persona, el que te va a notificar a la oficialidad mayor, que él está desempeñando otro puesto. La propia ley en su artículo segundo, fracción tercera, dice que deberá él de comunicarlo antes de aceptar el cargo. Entonces, yo creo que aquí habla de nuestra ética, nuestra hombradez y todo, de cada servidor público. Al final de cuentas, nadie andamos atrás de nadie, pero ahora está desempeñando dos cargos. Entonces, aquí es cuestión, ahora sí que de ética, de cada quien. No sé si estás de acuerdo conmigo, Ale. Bueno, pues... Bueno, quiero yo compartir algo, abonarle. Estamos aquí ante una denuncia de un ciudadano. Creo yo que definitivamente un ciudadano no va a saber los pasos a seguir. Simplemente él se dirigió, si fue a Transparencia, si fue a otra área, pero ya está la denuncia. Entonces, si es comprobable el que sí labora la persona en dos lugares al mismo horario, entonces debería de haberse ya turnado exclusivamente a quien tiene que tomar las decisiones. O sea, ahorita lo que estoy escuchando es que en este caso la culpa la tuvo el ciudadano por no irse por los canales adecuados. Entonces, ¿qué ciudadano sabe que se tiene que ir a la dependencia fulana, a la otra dependencia y seguir aquí y seguir allá? Creo yo que eso no habla bien de nosotros, como Transparencia. ¿Si le permite? Adelante. Nada más hacer una aclaración. Al ciudadano sí se le ha orientado y es bien sabido por él cómo se desahogan los trámites y los procedimientos. Él tiene bien establecido cómo se formula y cuál es la finalidad de una solicitud de acceso a la información. Tan es así que no es la primera y no es el único tema en el que nos ha solicitado información y que puntualmente y conforme la ley se le ha entregado la información. También hacer desde el conocimiento que a todos los ciudadanos se les orienta la forma y las dependencias con las que deben de acudir para poder formular denuncias o cualquier queja que tengan contra un servidor público. Entonces, sí me gustaría dejar en claro que al ciudadano sí se le ha orientado cuál es la vía de la transparencia y cuál es la forma en la que él puede ejercer o puede levantar cualquier tipo de denuncias ante las diferentes dependencias de este gobierno municipal. Gracias, licenciada Paula. Pues, trataremos de buscar algún medio para contactarnos con el ciudadano y que haga lo que le falta hacer para que esto quede concretado. ¿Les parece bien? Quisiera hacer dos comentarios antes de cerrar. Uno, nada más aclarar con la regidora Betty, el artículo 112 es el 112 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, que es en el que se basa la Ley de Incompatibilidades para los Servidores Públicos. Y el artículo 23 de esa ley es el que faculta al oficial mayor como tal. Esa aclaración para la regidora porque no sé si checó ahí la parte del 112, pero es en función del artículo de la Constitución Política del Estado de Jalisco. Sí, Ale. Perfecto. Gracias. Y el artículo 23 que fue al otro que hiciste alusión. 23 y 26. Así es. Ok, Ale. Perfectamente. Gracias. Quiero comentarles que probablemente al momento de que hagamos las investigaciones, si ya nos llegó por parte de la Contraloría que en su momento, cuando así sucede, esta misma Ley de Incompatibilidades dice que el oficial mayor recibe, pero a final de cuentas, quien hace sus veces es el pleno del ayuntamiento, quien decide. No decide el oficial mayor. Si existe, en su momento se metió a la Comisión de Administración el punto por parte de esta oficialía mayor. No. Gracias. Gracias. Ale, perdón, es que ya se había terminado la grabación, pero ya aparece otra vez, perdón. Ok. Entonces yo creo que aquí el objetivo es demostrar que sí estamos facultados para darle seguimiento a las cosas y que si nos basamos en conforme lo marca la ley, podemos quitarnos ya este asunto y darle respuesta al ciudadano. Y que el municipio pues dé respuesta igual, pero en función de cómo lo marca la ley y cómo deben ser los procedimientos como tal, en función del origen que se presente. Muy bien. Pues, ¿alguien más? ¿Sí? ¿Sí, Marta? Sí, Marta. Entonces el acuerdo quedaría, si tú me permites, ¿cómo quedaría el acuerdo? A este punto. Bueno, yo creo, perdón, yo creo que aquí lo que sería necesario es solicitar a la comisión, como dice Ale, ella ya lo turnó, nunca hubo una respuesta. Entonces ahí es donde está en stand-by. Aunque no haya sido Carlos, esta denuncia viene de la Contraloría y pues habría que darle el término o la conclusión adecuada al mismo. Pero aquí yo sí sugiero que si lo queremos desahogar, se oriente al ciudadano y se le instruya a que si él desea continuar con la denuncia, la haga de manera oficial aquí conmigo para yo hacerlo ahora con la denuncia del ciudadano. Porque el otro seguimiento, vuelvo a repetir, quizá se dejó porque le compete según el artículo 26 a otra instancia, pero aquí conmigo que es como lo marca la ley, no se ha presentado. Yo sí quisiera que él se presentara, ratificara para hacerlo conforme lo marca la ley y ya de ahí desahogar los puntos, pero conforme lo marca la ley y dar una respuesta certera para ya dejar el tema de por medio y que se haga lo que tenga que hacerse. Marta, ese sería el punto de acuerdo, lo que acaba de decir la licenciada Ale, ese sería el acuerdo en que estamos en la idea de orientar al ciudadano, que fue lo que acabó de decir Ale, y ya que estén ustedes de acuerdo. Yo no puedo votar, pero creo que se me hace buena la idea que quede como un acuerdo, así como lo dice Ale. No sé ustedes qué opinen. Muy bien, sí, está bien. Bueno, pues entonces, si estamos de acuerdo, favor de levantar su mano. Muy bien, creo que fue por unanimidad. Si gustan, pasamos al siguiente punto. Marta, nos hace favor de leernos el siguiente punto. Sí, perdón. El siguiente punto es el punto cuatro, la revisión del acuerdo legislativo 1759 diagonal LXLL-20, mediante el cual exhortan a los municipios que aún no hacen uso de la herramienta de test data para que en colaboración con el Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales, el ITEI la implementen. Bien, muchas gracias. Bueno, este exhorto nos llegó a finales del año pasado y pues por cuestiones de la pandemia, cuestiones de trabajo, de que se acumularon las comisiones. Bueno, ya saben, nos salimos un poquito de control por toda esta situación, pero revisando papeles lo encontré y por eso hablé con la licenciada Paola. Y ella, pues muy amable dijo, sí, cómo no, yo estoy ahí en la comisión para explicarles de qué se trata este exhorto y, pues no sé, a mí me gustaría saber si ya lo estamos ejerciendo o si lo van, si lo implementaron o no sé. La licenciada nos va a dar la explicación. Adelante, Paola. Hola, buenos días a todos. Bueno, ya, perdón, se escuchaba interferencia. Hacerles el conocimiento. Este es un programa que se implementó en test data. Es un programa para generar versiones públicas que fue creado por el gobierno municipal de Guadalajara y el Instituto de Transparencia del Estado, el ITEI. Es un programa para instalación de cualquier tipo de computadora que fue implementado para facilitar a todos los sujetos obligados la generación de versiones públicas de acuerdo a las normas que en materia de transparencia debemos de cuidar. ¿Cuál es esta finalidad de este programa? Pues bueno, como su nombre lo dice, homologar en todos los sujetos obligados el testado de información confidencial o reservada de documentos públicos que manejamos o que obremos en el poder de todos los sujetos obligados. Quiero decirles que a partir de la implementación que fue de febrero del 2020 en la unidad de transparencia y con mis compañeros todos venimos utilizando esta herramienta con la finalidad de proteger los datos personales y bueno, poder entregar en su caso las versiones públicas de los entregables en los trámites de acceso a la información pública de aquí del municipio. A la fecha, en la medida de cómo ha ido suscitándose o requiriéndose, se ha ido capacitando a diversas dependencias para que puedan utilizar esta herramienta y les pueda servir para un mejor manejo al interior del municipio. No nada más para los trámites de acceso a la información, sino cuando por determinados trámites ellos tengan que entregar información, pues bueno, puedan hacer herramientas, puedan utilizar esta herramienta. Pero sí hacerles el conocimiento que actualmente este gobierno municipal ya viene manejando y ya venimos implementando esta herramienta. No sé si tengan alguna duda. No, pues me parece excelente que a pesar de que nosotros recibimos este exhorto, bueno, después de noviembre, porque el Estado lo llegó al acuerdo el 26 de noviembre. Entonces, después, en diciembre, ha de haber llegado con nosotros, pues me da gusto que ya esté en marcha este programa, ¿verdad? Pues se oye así complicado en estos términos tan técnicos, pues yo no logro entender mucho, pero pues lo importante es que se aplique y que dé resultados. Eso es lo importante. ¿Alguien? ¿Algo que comentar? Es un programa para instalarlo en todos los equipos de computadora para poder testar electrónicamente todos los documentos que sean susceptibles de entregarse en cualquier trámite, pero pues siempre salvaguardando la protección de los datos personales. Entonces, si bien es cierto que, bueno, el gobierno municipal en conjunto con todos los sujetos obligados tenemos la obligación de entregar la información que sea pública en las solicitudes de acceso a la información, pues también tenemos el deber en base a la ley de protección de datos personales en posición de sujetos obligados del Estado de Jalisco, pues de mantener en privacidad los datos personales cuya titularidad compete pues nada más a ellos. Entonces, en este sentido, se garantiza el acceso a la información, pero también se protege la información que deba de ser protegida de acuerdo a los criterios que establece ya la ley de transparencia. Ok, muy bien. ¿Alguien desea preguntarle algo a la licenciada? Yo solamente quisiera agregar que esta dependencia recibe muchas solicitudes de transparencia y por supuesto manejamos muchísimos datos esenciales y nosotros utilizamos esa herramienta y eficientó en un 200% el testado, porque lo que antes me llevaba dos o tres horas, ahora lo puedo hacer en minutos. Entonces, para esta dependencia, el haber implementado a través de transparencia esta herramienta nos ayudó en muchísimo a eficientar el proceso administrativo, porque además del trabajo ordinario, hay que dar pronta respuesta y en tiempos a los ciudadanos. Entonces, fue excelente la implementación y ya lo estamos utilizando y es mucha la demanda de solicitudes aquí a esta dependencia. Muchas gracias, Ale. ¿Alguien más? Bueno, yo aprovecho que tenemos a la licenciada Paola con nosotros para preguntarle algo que me han venido preguntando algunas personas y la verdad yo no les he sabido dar respuesta. A parte de que soy poco tecnológica, pues entonces se me dificulta aún más. Me han preguntado por qué se cambió el formato o no sé cómo expresarlo de la plataforma de transparencia. Me comentan que ya no se puede acceder de la misma manera. Yo recibí un oficio hace tiempo por parte del Departamento de Transparencia, en donde nos informaban que había habido una modificación en la plataforma de transparencia. Y bueno, me imagino que esto afecta a la forma de acceder, a la forma que se hacía normalmente. No sé, yo poco la he usado y no sé. Pero, ¿tú nos puedes explicar, Paola? Sí, claro que sí. Bueno, uno de los objetivos o de los que nos programamos al inicio de la administración fue mejorar, uno, el rezago que había en los trámites de acceso a la información por la gran demanda que hay de la ciudadanía, afortunadamente, y también mejorar el nivel de transparencia en el ámbito municipal. En ese sentido, pues, apenas en este año completamos la implementación de un nuevo sistema de publicación de información que trae como mejora, uno, al exterior, nos mejora la accesibilidad de la información, nos organiza y permite a los ciudadanos incluso buscar por tipos de filtro, rurros de información y llegar de forma más inmediata a la información. hacer del conocimiento que no se bajó absolutamente nada de la información. Toda la información que en su momento se encuentra disponible en el anterior portal y que ahorita está para construida histórica, fue emigrada a este nuevo portal, pero no se modificó absolutamente nada. Bueno, ese fue uno de los impactos que nos traía al exterior con la ciudadanía. Al interior, ¿qué es lo que nos vino a beneficiar? No intermediar el proceso de carga de información. Anteriormente se triangulaba y todas las dependencias como áreas responsables de generar la información fundamental que tenemos la obligación de estar publicando y actualizando de manera constante y mensual, utilizábamos otra dependencia para mandar a publicar su información y tardábamos más tiempo y era más engorroso. Ahora, ¿qué es lo que se trató de hacer? Se hizo un modelo muy similar. Gracias. 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 No fue una cuestión no fue una cuestión de criterio personal la implementación de este de este nuevo sistema y por ende de un nuevo sitio que fuera más amigable sino se trató de cuidar el aspecto con el ciudadano para que estuviera de forma más inmediata organizada y accesible la información y al interior mejorar los procesos internos de carga de información no triangular y sobre todo que todas las dependencias responsables del contenido de y sobre todo el mundo se responsabilizaron de responsabilidad en la parte de la seguridad de la transparencia y que se fueran con la transparencia y que se fueran con la transparencia y que se fueran quitando a la mejor a la sinestia que tenía que pues es obligación nada más del departamento de transparencia sino que todos 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 en el gobierno municipal tenemos que contribuir a esta a esta materia que es la transparencia. Te agradezco la explicación. Pues mira, yo, por ejemplo, si tengo algún problema para entrar a algún sitio, pues simplemente te marco y tú me vas a decir, o paso ahí por tu oficina y tú me vas a decir, no, regidora, mire, hágale de esta manera y de esta otra. Cosa que pues los ciudadanos, claro, que la mayoría no se va a animar a hacer eso, o sea, por falta de confianza o de tiempo o de lo que sea. Pero mira, yo te pongo un ejemplo y claro, voy a acudir aquí, algunas veces voy a acudir aquí definitivamente, pero te pongo un ejemplo. Yo quise acceder a una auditoría, al resultado de una auditoría que se realizó hace ya algún tiempo. Yo ya había accedido antes a otras auditorías y más o menos sabía cómo llegar hasta ahí y no pude, no pude llegar a la auditoría. Todavía yo no leía el oficio que nos mandaste tú a través de tu departamento. Todavía no lo leía y ya cuando lo leí, pues ya me di cuenta por qué no había podido entrar a esa auditoría y tener el resultado que yo quería porque había habido una migración a otra plataforma, qué sé yo. Pero bueno, pues ya nos explicaste el porqué de todo esto y pues ya me acercaré a ti para preguntarte ahora cuáles son los pasos que debo dar para tener el mismo resultado. Muy bien. Claro que sí. De mi parte, pues con usted siempre se le ha brindado el apoyo y la asesoría cuando lo ha requerido y claro que sí me pongo a sus órdenes. La inmediatez y la accesibilidad no cambia. Al contrario, se mejora y eso sí me gustaría reiterar. No es un sistema que venga a imponer ni a retroceder. Al contrario, la finalidad es garantizar y velar por el derecho de acceso a la información para los ciudadanos y sistematizar al interior. No nada más para esta administración. Dejar un precedente para las futuras administraciones que entren y que se puedan reducir tiempos de trabajo en el personal que se encarga de publicar la información. No es una imposición, es una herramienta de mejora que se queda para esta y las futuras administraciones. Entonces, si tiene alguna duda, con gusto, se la resolvamos en la oficina. Muchas gracias. Muchas gracias, Paola. Pues bien, ¿alguien tiene alguna pregunta o algún comentario que hacernos? Sí, Marta. Bueno, como nos señala Paola, qué bueno que están esas herramientas para ayudar al ciudadano, ¿no? Que es al que debemos estar ahorita nosotros apoyando o sabiendo que sí se le está dando esa información que solicitan y que tenga las puertas abiertas para que quien solicita información llegue ahí a Transparencia y lo asesore al 100%, porque una gran mayoría o un 100% de ciudadanos a lo mejor les interesa una información, pero no saben cómo hacerlo. Entonces, llegando ahí a Transparencia, pues que tenga esa asesoría adecuada para que pueda solicitar y que tenga la respuesta a eso que está solicitando. Dentro de lo que se puede, pues, dar la información. Gracias. Sí, me gustaría hacer una aclaración en comentario con la regidora. Es importante para mí hacerles el conocimiento que anteriormente había un cierto porcentaje mayor en los trámites que se hacían bien en línea con el anonimato. La ley de Transparencia otorga esta facultad para los ciudadanos de no siempre acreditarse en una solicitud de información. Y tengo datos de que en este año y en el año pasado se ha podido llegar a un 50% en los trámites presenciales y en este año un 60% han sido trámites presenciales. ¿Qué nos trae como indicador esto? Pues la cercanía que ha habido de la gente de los trámites de acceso a la información de Transparencia. O sea, como ven que la información se les entrega, acuden y tienen más confianza a venir directamente y a veces, pues, no a dejar en el anonimato con los trámites en línea su información o sus trámites. Entonces, esto sí, pues, abona mucho en la confianza de la gente que ha tenido la apertura de acercarse directamente a las instalaciones de la unidad de Transparencia a pedir una orientación. Oye, yo quiero formular las solicitudes. Oye, me interesa saber cómo la puedo hacer. Y ahí, pues, las puertas siempre han estado abiertas. Pero sí, sí ha habido un mayor acercamiento, sobre todo en este año, en los trámites presenciales. Gracias. Bien. Pasamos al siguiente punto. Sí, el siguiente punto es el punto cinco, que son puntos varios. ¿Alguien trae algún punto vario para tratar? Carmelita, si me lo permite. Sí, regidora, adelante. Nada más, no sé si vieron el punto de los chalecos o me gustaría saber si la licenciada Arcelia nos pudiera informar cómo va esta situación. Sí, claro que sí. La comisión pasada tocamos este tema y la licenciada Arcelia nos explicó en qué va este tema. Pero adelante, licenciada, si nos puede volver a explicar para la regidora Betty. Sí, claro que sí, con mucho gusto. Mira, licenciada, estamos en el seguimiento con la investigación. Giramos los oficios pertinentes para que se pueda llegar la información y checar lineamientos y todo a tres dependencias. Soberería, seguridad pública y proveería. Para con ello hacer un análisis, a ver si efectivamente se hizo de acuerdo a los lineamientos. Y bueno, pues si fue así, el posto de los chalecos en ese momento era de esa cantidad, pues ya lo arrojará la propia investigación de acuerdo a la documentación que soporta dicha adquisición. Pero estamos tratando el seguimiento. ¿Cuánto tardaría más o menos para ya tener una respuesta, licenciada? Depende del tiempo en el que me hagan llegar a mí la información. De hecho, la pedí, damos plazo para la misma. La propia ley no nos maneja así como que tiene que ser, nos dan seis meses para la investigación. Pero igual, en cuanto nos llegue, damos conclusión, como hemos ido concluyendo los casos que nos llegan. Pero previo a esto te voy a tener la información que respalda la investigación. Y como lo he visto certificado, entonces por eso tarda un poquito más, para que la información sea la que efectivamente consta en los expedientes. Sí, claro. Y saber bajo qué términos se hizo esta compra, si hubo licitación como tal, si hubo más respuestas. Me imagino que ahí te van a entregar todo, que eso es lo que yo estoy más interesada. Sí, realmente. Licitación sí hubo, porque tan hubo que está publicada la licitación. Está publicada. ¿Qué precio manejaban nosotros y por qué se decidió por esta? Que eso es la investigación. Ah, ok. Ojalá que tengamos respuesta pronto, porque no creo que se tarde mucho para tener esta información. Aunque la ley marque que son seis meses, pues yo creo que por la premura y por tal señalamiento, deberíamos, ojalá, insisto, pronto tener una respuesta para tocar el tema. Muchas gracias. De hecho, en cuanto me llega Mila, en cuanto me llegó, radiqué, se iniciaron la investigación, se hicieron los oficios y estamos en eso. Gracias. Pero Melita está todo el pendiente de lo mismo. Al contrario. Gracias a ti. Y bueno, ya que intervine, quisiera felicitar a Paola, de verdad, porque bueno, el exhorto llegó a noviembre y ella ya está utilizando el testado, el programa para testar todo y lo estamos haciendo todo el mundo. Gracias, Paola, por estar al pendiente de que seamos de verdad un municipio transparente. Muchas gracias. De hecho, sí, por ahí a su gente ya se le capacitó. Claro. Una de las primeras que se capacitó. Sí, muchísimas gracias. Gracias. Pues bien, pues a mí me da mucho gusto que accedan la licenciada Paola, la licenciada Alejandra, la licenciada Arcelia, para que complemente todos los datos y toda la información que hemos dado en esta comisión. Que finalmente, pues esta comisión es casi en su totalidad informativa. Entonces, pues la ciudadanía espera que Transparencia esté contestando las inquietudes, las preguntas, los problemas que nos comparten. Y creo que, pues todos aquí estamos colaborando para cumplir con este cometido. Les agradezco infinitamente a la licenciada Alejandra, la licenciada Arcelia, a la licenciada Ana Paola, que hayan aceptado acompañarnos en esta comisión. Gracias. Nos ha servido de mucho su colaboración. Esperamos que todo esto logremos sacarlo a... Podemos verle la orilla a todas estas cosas que están iniciadas. Acerca de los chalecos, ojalá y las dependencias contesten lo antes posible los oficios que han recibido acerca de este tema. Bueno, pues si gustan, pasamos al siguiente punto. El siguiente punto, número seis, es la clausura. Pues bien, no teniendo más asuntos que tratar, siendo las 12 con 5 minutos, damos por terminada esta séptima comisión de Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción. Muchísimas gracias a todos por asistir y, pues, gracias por todo lo que han colaborado. Muchas gracias y bonito día para todas. Gracias. Gracias, buenos días. Hasta luego, buenos días. Gracias, hasta luego.